Vamos a ver un ejemplo sobre cómo buscaríamos información en internet con el siguiente problema. Estamos en una conversación y nos dicen que hay un videojuego infantil muy interesante para los niños de temprana edad que se llama, algo así hemos entendido como lipstick. Es un nombre en inglés que puede ocurrir que no sepamos exactamente cómo se escribe o tenemos nota de una manera errónea, como es el caso. Puesto que nosotros si nos vamos al buscador, lo que haríamos normalmente sería poner en un buscador de internet, por ejemplo el google, pues pondríamos el, identificaríamos las palabras clave y diríamos pues es un videojuego, es infantil, porque claro videojuegos puede dar mucha información en internet, ya centramos la búsqueda en que es un videojuego infantil y le ponemos el nombre que nosotros hemos creído entender. Bueno, en este caso, pues le daríamos y como nosotros verdaderamente le hemos puesto una información que no es del todo relevante, pues no vemos que encontremos alguna, la información que verdaderamente precisamos. Ha encontrado 1300 resultados, pero iríamos sobre los mismos, iremos pinchando, veríamos que todos son nintendos, son todo videoconsolas, pero no es exactamente, pues aquí ya nos va a los juegos infantiles, pero no estamos en el entorno de la información que nosotros verdaderamente precisamos. Entonces, igual podemos pensar efectivamente que el nombre no es demasiado adecuado o, pues bueno, vamos a irnos a generalizar la información. Por ejemplo, le quitamos el nombre porque a lo mejor sospechamos que no es el que nosotros necesitamos, incluso, y buscamos un sinónimo videojuego, pues decimos, bueno, pues a lo mejor le ponemos consola, consola infantil, que a lo mejor parece que la información es más genérica. Bueno, pues entonces, fijaos como, con sinónimos o poniendo más o menos información, ya directamente en la primera ocurrencia, vemos que hay una consola efectivamente que se llama, en este caso no es Lipstick, sino que es Lipstick, que es, bueno, pronunciado por nosotros en un idioma que no es el nuestro, lógicamente, es un modelo concreto que no es demasiado conocido, pues lógicamente no lo hemos entendido bien, pues esto puede ocurrir en muchas ocasiones. Entonces tenemos que pensar en cómo podemos ir modificando las palabras clave que nosotros habíamos decidido utilizar inicialmente y que no nos habían dado resultado en ir adoptando estrategias cambiantes para finalmente poder encontrar la información que nosotros vamos buscando.